Seguimos con más Miami para ustedes. El DJ internacional David Guera ya han elegido sus penthouse para vivir. ¿Usted qué está esperando? Hoy en un lugar impresionante que como siempre la locación para el Related Group es lo número uno y Jorge Pérez elige las mejores locaciones, ¿de verdad Jorge? No, creo que, mira, tú ves la mañana, la maía de mañana. Cuéntame un poquito del proyecto, ¿qué es lo que vamos a disfrutar aquí? Es un proyecto de 55 pisos, en donde todas las unidades tienen elevadores privados, entonces no tienen pasillos, en donde todas las unidades miran al agua sin obstrucción, diseñado por Arquitectónica, una de las grandes compañías de arquitectos de este país. Y la verdad es que le hemos puesto todo lo posible para que se vea esto y se vuelva un resort. Muy agradecida de haberte conocido y conocer a toda tu familia. Igualmente, Pina. Tenemos amistades muchos años, hemos hecho muchas cosas juntas, desde cuando empezaste tus programas en televisión hace como 10 años creo que era, y en Punta del Este y en todas partes que hemos estado juntos. Y bueno, y vamos a seguir toda la vida, por supuesto, porque como tú yo amo esto que hago, y la verdad que lo hago con mucha pasión y amor, como tú le pones. Y lo haces muy bien. Gracias Jorge, bueno, te deseo lo mejor y vamos a mostrar esto y todo. Bueno, muchas gracias a ti, ¿eh? Gracias Jorge. Hasta luego, buenas noches. Felicidades.